La atención a diferentes sectores, así como la entrega de apoyos y el acondicionamiento de espacios como la Alameda Iluminada, fueron algunas de las actividades que destacaron en el primer informe de actividades del Sistema DIT Municipal de Córdoba. En el Teatro Pedorías, el alcalde Juan Martínez, la síndica Bania López, así como Ediles, acudieron a escuchar el informe de la directora María Elena Yunes Choperena. En la explicación de las actividades se dio a conocer los miles de apoyos a niñas, niños, mujeres, adultos mayores, madres y padres de familia. Por su lado, la directora del DIT Municipal indicó que para el 2023 tienen grandes retos como las brigadas con amor a la familia. Llegar no una vez, sino muchas veces, acercar todos y cada uno de lo que son servicios de DIT central a las comunidades, llevarlas en brigadas y también queremos impulsar aún más el deporte juvenil. Adelanto que seguirán trabajando con el Estado, sobre todo en el apoyo a las personas con discapacidad. Para RTV Más Noticias, Diana Bustamante.